¿Todo listo para que bañen a la visita por primera vez? Yo estoy listísimo, mi amor. Listísima, amiga. Perfecto. Papá, a checar el agua. ¿Cómo no? A ver, toca por mí el agüita. Pero, ¿cómo tiene que ser? Con el codo, papá. Muy bien. ¿Está caliente o fría? Está rica. ¿Segura? Segurísimo. Bueno, ¿lista, mi amor? ¿Cómo se dice? Al agua, papá. Exacto, pues al agua, papá. Con cuidado, con cuidado. Ya llegó el agüita. Prézame el jabón, princesa. Vamos. A ver si le está gustando el agua, Luisita. Aquí está el jaboncito. Déjame aquí ese, princesa. Eso, muy bien. ¿Qué tal el agüita? Ay, qué rico. Bueno, no se muevan, ¿eh? Espera un momento. ¿Qué se te olvidó, mi amor? ¡Vámonos! Ya, ya. Muy bien las manitas, los bracitos, muy bien. A ver, esto tiene que quedar registrado para la posteridad. A ver. Ya necesitamos la toallita. Necesitamos la toallita. Nico, yo creo que usted quedó súper lista. Ustedes la veo perfectamente limpiar la toallita. ¡Ay, mamá! Hay que secarla muy bien. Hay que secarla muy bien. ¡Ay, qué rico! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Vamos a aprovechar, princesa. Ponte aquí. Con Alma y con tu hermanita. A ver. A ver ahí. Muy bonitas. La última. Vamos a tomarnos la última. Aquela. Tomamos. Ahí está. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Venga. Ahí viene. Vicky, la de Orión. Esa, mera. Nico, Ricardo. Cosas de la vida, ¿no? Y... No. Hablando de la reina de Roma. ¿Es ella? Ajá. ¿Qué pasa, Vicky? Ay, perdón que te hable, pero Julio, no me contestas el celular. ¡Yo te amo! ¿Vicky? Se trata de Ricardo. Está perdiendo mucho dinero y está como loco. Están haciendo trampa. ¡Me están haciendo trampa, ¿verdad? No, señor. No, como que me... Yo vi como sacaste la baraja de abajo. ¿Qué les pasa? ¿Qué me ves, señora? ¿Qué me ves? Sí, están haciendo trampas. Es que creo que esto va a acabar muy mal, Jesús. ¿Dónde están? Te pasó ahorita la dirección por mensaje, pero por favor, ve pronto, ve pronto, Jesús. ¿Una pelea? ¿Y con quién te peleaste? Bueno, no llegó a tanto. Fue un... Bueno, mira. Rescaté a Ricardo de un lugar clandestino de juego. ¿Qué? Bueno, y lo peor del caso es que Ricardo no quiere cambiar. A ver, Jesús. ¿Te fuiste a meter a un lugar clandestino de juego? Sí. Alma, pero Ricardo es mi amigo. Estaba preocupado. Mi amor, lo entiendo. Pero ¿no te podías poner en ese riesgo? Bueno, ¿y qué querías que hiciera? Pues, no sé. Pero seguro no iría a meterte a un lugar lleno de mafiosos que no sabes qué te pueden hacer. Bueno, pues sí. Pero que tú nunca has querido defender a nadie. Ah, ¿verdad? Yo creo que a ti también debería preocuparte Ricardo. ¿O qué? Llego ahí, veo que lo están golpeando y no hago nada. ¿O qué? A ver, amor. Mira, lo que te quiero decir es que hay riesgos que aunque quieras, ya no puedes tomar. Tienes una familia y debes cuidarte. Por tus hijas y por mí. Pues sí. Perdón, mi amor. Y además me puse a la defensiva, ¿verdad? Sí, un poquito. Bueno, perdóname. Y además sí tienes razón. Sí, amor, pero me preocupa. Pues sí, sí. Ya sé. Y además es la discusión que ya hemos tenido hace tiempo. Que no me anda siendo el superhéroe. Sí, más o menos. Híjole, es que no tienes ideas desesperante. Ver a un amigo, a una persona que quieres, se está yendo al precipicio. Y yo ahí paradote sin hacer nada. Amor, te entiendo perfecto. Pero tal vez ayudar a tus amigos me incluye a agarrarte a golpes con quién sabe quién. Créeme que eso que no fue ni golpes, como está Luisita, no fue algo que yo me esperara, ¿eh? Pero te juro que me voy a cuidar más, ¿eh? Por ti y por... Mira, acuérdate que te pade una vez. Por unos segundos y... Es el peor dolor que he sentido en toda mi vida. ¿Y ya le dije a ver que la amo, licenciada? No, licenciada. Bueno, más bien no me acuerdo. O sea, que tiene memoria selectiva. Sí, como un chatita. Te amo, mi alma, y eso tiene una cura. Eso tiene una cura. Eso tiene una cura. Eso tiene una cura. Yo te amo cada día más. Te amo de verdad, no importa la distancia, he dado la clase social, lo único importante es besarse con sinceridad. ¿Quién está pasando? Ay. Ya, ya. Hola, mi amor. ¿Y cómo está en las reinas de la casa? Extrañándome. ¿Y tú cómo estás? Bien. Estuve en el hospital con Rogelio. Ah, sí. ¿Y qué te dijo? No te preocupes, Jimena. Ya vamos a regresar a casa. Conmigo, mi niña. Mi bebé. Tan hermosa. ¿Jesús? Perdóname, mi amor. ¿No te importa si te marco en un ratito? Sí, claro, amor. Bueno, te amo, ¿eh? Yo también. Adiós. Ya. Marcia, ¿te sientes bien? Sí, ¿por qué lo dices? Con permiso, sí. No, no, por nada. Con permiso. Ven, mi vida. Ven con mamá. Ven, 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 ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, mi cielo bello. Ven, mi cielo bello. No, 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 no Gracias.